bueno bueno amigos bienvenidos a un vídeo más pues el día de ahora nos encontramos acá en el mercadito de nueva concepción y pues chiqui también nos acompaña hoy pues la colocha pues dijo que iba a comprar no sé qué no bueno yo no sé y así pues entonces sí pues no cacharon un vestido de boda anda buscando ellas no sé blusas maternas no tienen escuelas bueno ya estoy grabando voy a ver esta este es un diseño es chiquitillo este sería puro vestido no miro yo eh pero de niñita los que saben por qué no mitan es que este es como este es materno ahí le va a ir dando los elásticos por ejemplo esto viene corto lo de atrás porque es lo de atrás aquí enfrente o sea que yo pensé que éste era el de la pancita no 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 entonces éste ahí yo pensé por eso todo el tamaño se va a ir bajando y el tomo le va a ir dando más de adelante por eso viene otro chiqui que opina usted no pues este este no le queda el negro no no colocha porque salta no le queda un rostro es que tiene como 3 meses ya cuántos meses 4 meses 4 meses a ver cuánto tiene puro vestido me va a quedar no no es de ella es de otra persona es que es para una persona especial porque este es el de atrás este es el de atrás este es el de atrás este es lo de enfrente 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 sí ajá lo confundieron porque conforme va creciendo el estómago está dando tamaño no pues el estómago ya está ya ya esa persona pues ya está en sus últimos días creo si y hay en medio cuarenta o no? si cuarenta o no si cuarenta o no no solo eso para una voz ropita buenos amigos entonces continuamos luces no solo eso yo le voy a meter yo le dije que la verdad yo recojo lata no no mira pues quince centavos veinte centavos es dinero pero si lo hace la cata como no lo vamos a hacer nosotros también es que miren hay que ver de dos mil de una generada cuatro gestales cinco gestales en una libre de lata es piso claro y obvio que ya es dinero pero quién no va a recoger una lata ahora ustedes sabiendo cómo está el tiempo ahora a ver yo no sabía pero antes pagaban a cuatro a la libra ¿verdad? ahora a tres a dos la pagaban ah si es cierto a dos la pagaban lo subieron a tres después lo fueron subiendo a cuatro pero ahorita si lo quieren poner a cuatro a tres cuatro cincuenta a ver qué va a haber nepa no sé pues ahí ellos saber qué estarán buscando a ustedes ay no bueno ustedes entonces así es como colocha pues le lleva un pequeño detalle este es para una persona especial bueno para mí es especial la muchacha verdad sí es cierto ajá este pues le lleva lo que es una blusita materna bueno espero de que a esa persona le vaya le vaya a gustar su detalle va colocha ajá sí pues colocha lo hizo con todo cariño hacia ella va espero que le vaya a gustar continuamos aquí en casa de Ineco y yo este era el ay cuidado este era el el regalo que le iba a entregar allá no no sé si está ahí bueno ustedes eh colocha dice que le trae un detalle ajá 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 no sé cuál es el bueno yo ya sé cuál es el detalle va el detalle es entregarlo ajá el detalle es entregarlo ajá bueno bueno buenas tardes ese me querían pegar un regalo El regalo se debe de que ese día que le armé un escándalo, ¿verdad? Que lo quería. O sea, es muestra de... De que le... O sea, la colocha lo tiene que... Lo que pasa es que la colocha, o sea, está queriendo decirte pues como una disculpa porque cuando la desarmó, la despaçada acá, entonces ella como ella pues igual. A mí me venía contando de que ella está agradecida porque le has dado de tu amistad pues, entonces ella dice cómo va a ser eso, de todo y todo. Y después con detallada, un saludo, aunque sea sencillo, ¿verdad? Pero le traje. Mire, lo que vale es el detalle. Sí, sí, sí. Miren ustedes, aunque venga de todo corazón, pues es suficiente, ¿verdad? Sí. Porque después, este... Imagínense que si vengan así como a la juventud. Ah, no, bien. Aquí nadie viene a la juventud. Vienen por su voluntad. Sí. Por su propia voluntad. Sí. No, pues igual, gracias, colocha. De nada. El detallito. Este, no sé qué... No la puedo bajar porque... Lo vas a ver, amor. Ajá, ¿y? Lo vas a ver. Algo que tiene que agregar ahí, yo sé. No sé qué le quieras, me quiere decir nada. Pues muchas gracias, ¿verdad? Y, pues... Sí. Y, pues... Y no le gustaría descamparlo. Y yo así. Pues los... Las cosas, pues, a la vez cuando uno, como decimos, no llega a saber a más, ¿verdad? Este... Para que se... Y espero que le perdone por el relajo que le hice, ¿verdad? Bueno, perdonar a Dios. Por disculpar. Nosotros solo podemos disculpar, pero por mí y yo. Pero... Y esa ya es alguien que ya aprendimos de una persona que el perdón vale más. Ajá. Que la disculpa porque no sabemos si la persona... O sea, si... Le digo a la colocha, colocha, discúlpame, no sé si la colocha lo va a hacer. O sea, lo puede hacer, va, está bien, te disculpo. Pero el perdón, yo creo que... Que vale más, dices. Sí, no sé. ¿Vos crees en eso? Mmm... Tu propias, o sea, conclusión, va, ¿crees o no crees? Yo sí creo. No dudas de nada. No. Está bueno. Ahí. Muchas gracias por el... Y no se hubiera molestado, ¿verdad? Que con... Pues, con uno con platicar, pues, las cosas se llegan a entender. Sí, eso le quería. No se hubiera molestado ahí. Y muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Como dice Joseline, platicando, pues, se entiende las personas. Ya, si irse uno a golpe, como que ya... Ya, ya, ya. Es como que uno se rebaje, va, tanto de irse uno a tantos, a tantas cosas, ¿sí? Pero... Muchísimas gracias y, pues... Ánimo también por ustedes. Gracias, Joseline. Gracias. Y no lo va a estafar. Ay, ya. No lo va a estafar. A ver si le va a gustar. Si no lo quiere poner... O sea, uno se imagina qué puede hacer, o algo. O sea, uno imagina así. ¿De qué? De lo que fue atrás. Eso es lo que hay atrás. Ajá. Ah, es que como en ese instante te había sido... Sí, una cosa que te cambiara con otra parte. Pero igual, gracias, Joseline, también. De nada, Nico. Por el lindo gesto, eh. Hacia... Hacia mi... mi esposa. Sí. Neko, ¿y de veras ustedes ya no pensaron en casarse o no? Pues bien. Planes hay. Pero... Todo se ha debido tiempo. Recordad que... No sé quiénes a casarse. De una... Pues no sé. Pues uno... ¿Pero qué se anhela? ¿A casarse? Ya no. No sé. Ya si quisieras... El no sé es un no. Sí lo anhelé mucho. ¿Lo anhelabas? Ah, lo anhelaba ahorita. Ah, o sea que ahorita ya... Ahorita diga yo... Ahorita chiqui lo anhelas. Como que... Como que ya cambiaron las cosas, va. ¿Va? ¿Todavía lo anhelas? Es que ella siempre ha querido casarse. Te le digo que todo se debe de casarse porque el dinero, o sea... Es que mira pues... La verdad que a veces el dinero... Es lo que menos, o sea... Tiene que uno que ponerse a pensar, va. Ah, porque... Porque... Mira, cuando uno se quiere casar... Este... Uno va así a lo civil, va hijo. Pero... Si uno se anhelas a casar, pues... Este... Uno va... Y se casa, va. Cuando uno se anhelas a casar, va. Este es el... Es que ella siempre anhelaba casarse, pero recordá de que todo es un gasto. Igual este... Aunque... Digamos de que... O sea... El casarse, o sea... El dinero, ¿no? Pero igual... Imagínate un anillo, ¿cuánto vale? Pero... Papá, pero mira, pues... O sea... Es que... Para casarse no importa. Para casarse no importa el dinero, por eso te decía, ¿verdad? De que... Pero... O sea... Aunque sea una boda, aunque sea... Una boda sencilla, lo que vale... Y no importa un... O sea... Ponerte un vestido de esos... No, sí, es cierto. Lo que vale es casarse y tener una... Sí, es cierto. No importa si anillo, pero uno se casa sin anillo.